Dejar una brecha de hasta 10 meses entre la primera y la segunda dosis aumentó considerablemente el nivel de anticuerpos protectores, según un estudio que realizó la Universidad de Oxford y que fue publicado el pasado lunes. Los investigadores también demostraron por primera vez que una dosis de refuerzo inducía una respuesta fuerte y una mayor actividad contra las variantes que pueda presentar el COVID-19. El estudio también encontró que los anticuerpos inducidos después de una sola dosis sobrevivieron hasta cierto punto después de un año. Aún así, después de 180 días, los niveles de anticuerpos fueron la mitad de los observados en el pico de 28 días. Sin embargo, una segunda dosis aumentó los niveles de anticuerpos entre 4 y 18 veces un mes después de la inyección. También se mostraron niveles más altos de anticuerpos neutralizantes contra las variantes alfa, beta y delta del COVID-19 después de una tercera dosis en comparación con una segunda. La inyección se administrará a personas que hayan sido completamente vacunadas con Astra o Pfizer y quienes no hayan sido vacunados podrían ser elegidos para recibir esta vacuna con diferentes intervalos y combinaciones de las nuevas y originales vacunas que aún se están probando en este laboratorio. Gracias. Gracias.